Hola Gamers, muy buenas a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Road to Gold con el arma Hammer H-A-M-R El arma super pesada y super difícil de usar Bueno, vamos a empezar y dejamos por ahí el Tactical Insertion Lo que me gusta de esta arma es que tiene... Ay, bueno, vamos a continuar por allá Tiene buena puntería, casi no tiene retroceso cuando disparamos Sí tiene un poco, pero es leve Si disparas de poco en poco, pues casi no se va a notar la diferencia A ver, a ese le intentamos dar por ahí eso Ay, también lo que me gusta es que es muy poderosa Lo que no me gusta es que es difícil de maniobrar Bueno, ya por ahí me destruyeron Voy a destruir este carro porque, no sé, en cualquier momento siento que me va a explotar La recarga es lenta, es otro factor de esta arma que no me gusta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por ahí hay uno A ver Saco la pistolita porque si no Ok, ya se lo han cargado Ay, ay, hay como dos Estoy viendo un francotirador Ay A ver si le alcanzo a dar No, 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 no A ver Ahí hay otro Ey, ey, ey Ya están campeando A ver, a ver, a ver Creo que ya están campeando Ahí está Ay, ahí está, mira Tiro lejano, muy bien Espero poder sacarme esta arma en oro Si va a ser una lata A ver, viene por allá Ahí hay uno Ahí está La recarga es súper lenta Vamos a tratar de agarrarlos por sorpresa Como quien dice flanquearlos Bueno, ya cambiaron de lado Es lo que me gusta hacer siempre Cambiar de lado e intentar flanquearlos Al enemigo A ver, ahí hay otro Ok, se lo han tirado Aquí viene uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, se fue por acá Ahí viene otro Es mío Ay, ay, ay Ay, el tactical sigue aquí Ay, ok, ok, ok Estamos viendo Ay, ay, la carga de choque Más el Ay, ahí vienen dos Muy bien Por aquí debe estar el otro Bueno, ese no era, pero Ay, ay, ay Bueno, la inserción ya valió Voy a tratar de dejarla aquí adentro Bueno, aquí afuera mejor A ver, aquí es donde están los camperos Ay, agáchate, agáchate Ándele, me lo eché con la explosión Allá afuera hay uno A ver, una granada Ay, ¿no puedo subir por aquí? Yo creía que sí Y encima no he sacado ningún otro camuflaje Más que este Del Call of Duty Elite Es el que tengo que usar Es como si no tuvieras camuflaje Ah, ya me dieron el primero Bueno, muy bien Algo es algo Ay, bueno Bueno, bueno Hoy le baja Está bien A ver, veo aquí en el radar Que aquí hay un enemigo Ahí estás Ahí estás Es que no te vi Ahí hay otro Ok, y hora de flanquearlos Ahí la carga de choque Ok Ahí hay dos Tres La recarga súper lenta A ver, lanzaré el misil Si es que siento que viene alguien por ahí Primero me aseguro Oh, ya me ascendieron Ahí viene uno A ver, a ver Si le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Ay, me dejaron ahí el bond sin Betty Míralo, míralo Y encima campeando Campeando A ver, ahí tiene que haber más Con el Hellstorm me tengo que echar a dos Ay, ni uno Pero si les atiné Si les di Conmocionadora Adhesiva Ok, ahí hay uno campeando Esta Ok, si es nuestro Ay Ok, por ahí hay un francotirador Que no nos va a dejar Ándele Dios mío Y encima hay otro Más para atrás Más para atrás hay otro Ok Ay Campero A ver Vamos a ver si ya le damos Ay, ok Ok Hora de flanquear Y la inserción destruida Muy bien Hora de flanquear Hora de flanquear Vamos por aquí Mira, 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 mira Siguen campeando Siguen campeando ¿Por qué tiene que estar? Con las 28 mil balas que tengo Mírala 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 A ver Asómese Asómese A los dos A los dos Ey, ey A los Si le di ¿Quién no traspasan las balas A esos costales? Inserción táctica Todos están allá campeando Voy a tratar de flanquearlos Un poco Ok, aquí hay uno Dos Ay, y atrás hay otro Ay, bueno Bueno, bueno Va explosiva Me destruyeron la inserción ¿Quiere decir que están atrás? A este no le di Ahí está Eres mío Ey, el buscador de blancos Muy bien Bueno, ya con eso es ganancia Y agua fiestas ¿No? Quiere decir que ya traía racha este Por aquí deben estar naciendo A ver, ahí hay uno Ahí hay otro Ay, pero ahí estaba su amiguito Su amiguito franqueando campero Es muy difícil usar esta arma Y dudo que la saquen oro Pero bueno Vamos a tratar de hacer el esfuerzo Lo que importa aquí es hacer cabezas Sobre todo cabezas Hasta llegar al camuflaje Typhoon Que es uno así gris Como con escamas Andele Uy, la última muerte Muy bien Bueno, por aquí les voy a dejar ya con el Final Killcam Y yo aquí ya me despido Yo soy LCN Y espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Subtitulado por Jnkoil